hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting con esta variante es este nissan máxima drift cart está saliendo en la serie japan import y es el número de la tarjeta el 47 de 250 vean muy bonito en las tarjetas es el mismo casting dos variantes diferentes y bueno son casi en que ya tenía retrasados por ahí buscándolos los encontré y también me encontré dentro de mi colección la primera salida de este nissan máxima drift cart y vean este es el que salió por primera vez no sé si ustedes tienen la fortuna o tuvieron la fortuna de encontrárselo la verdad que se aventaron un 10 estos señores de hot wheels vean qué hermoso hermoso casting vean algo innovador vean en esta ocasión un auto básico con motor no está decorado pero vean primera vez que hot wheels nos da un casting con motor casting básico con motor que les parece algo innovador claro que sí que les parece si comenzamos por la apertura vamos a liberarlos vamos a dejar este por aquí atrás vamos a liberar los señores imagínense por un dólar un dólar 60 en méxico que están costando como 36 o 36 pesos perdón 36 pesos aquí está costando 1 60 1 dólar 60 canadiense y la verdad en traer un casting básico con motor y es algo muy muy padre que no debe de faltar en nuestra colección creo que es algo que no ocurre muy seguido no ocurre muy seguido y vean aquí lo tenemos vamos a poner este primero en azul realmente realmente no me acuerdo cuál fue de estos dos el que salió primero si fue este guinda o este azul pero vamos a presentarlos aquí a continuación y veamos a comenzar con un giro de 360 grados para poderlo apreciar vamos a quitar este tanto del lado para que no nos robe cámara y vean qué hermoso 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 nissan máxima drift card base en plástico base de color negro nissan máxima drift card este es un casi en 2021 es su segunda y su tercer salida o segunda y tercer salida pero la verdad que vale vale mucho la pena vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo rines del mismo diámetro rines cromados vean tres brazos ventanilla del copiloto y piloto vienen abajo interiores cromados vean alcanzamos a ver ahí lo que son los asientos vean los asientos tanto delanteros traseros y la zona de carga ahí está la zona de carga muy muy padre vean el relieve de las puertas viene la manija viene con los dos espejos laterales aquí están los dos espejos laterales viene con lo que es un quemacoco en esta este quemacoco vean viene abierto muy bonito la tampografía también está muy muy bonita y dice nissan hot wheels la verdad que está preciosísimo en la parte de arriba en esa tampografía que hermosa hermosa tampografía y algo que es importantísimo vean en un básico y nos están regalando el motor que les parece primera vez que me toca señores después de casi tres años de ser coleccionista un básico hot wheels con motor primera vez primera vez dentro de esta colección si ustedes saben de otro casting de hot wheels háganmelo saber escríbanme un mensaje en la parte de abajo y díganme cuál es ese casting con motor en básicos y vean la parte de enfrente viene con un grandísimo lip y lo que es en la parte de enfrente la parrilla los faros en el bumper viene cromado obviamente porque también es parte de los interiores la parte trasera vean alcanzamos a ver lo que es el relieve de los stop y el porta placas que les parece muy bonito muy bonito la salida de los escapes en la parte de abajo que les parece la verdad que es digno de tenerlo dentro de nuestra colección señores vean el motor vean el motor señores y ahora vámonos con este azul la verdad que es un azul muy padre muy 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 bonito los rines de igual forma son en color blanco tres brazos interiores cromados vean la verdad que está fabuloso vean el lip está genial el bumper cromado parte trasera vean el relieve de los stop ahí lo podemos ver perfectamente y la verdad que este casting está increíble casting básico con motor no se ve todos los días ni todos los casting lo pueden traer y la verdad que hot wheels en esta ocasión mis respetos para tenernos este casting así que les parece cuál de ustedes cuál de estos tres les gusta más a ustedes cuál de estos tres les gusta díganme por favor ahí en los comentarios cuál de estos les gustó más a ustedes y cuál es el que tienen en su colección y bueno pues hasta aquí el vídeo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye 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 bye